Gustavo Tapia, buenas noches, muchas gracias por recibirnos allí en Chosmalal a esta hora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Y bueno, muchas gracias por llamar y promocionar este invernadero hidropónico acá en Chosmalal, gracias. Gustavo, vos sabés que me llamó mucho la atención, porque por la cantidad, por la calidad de lo que estás produciendo, y realmente me interesó mucho y creo que a muchísima gente le va a llamar la atención esto que estás haciendo en Chosmalal, que cómo fue que empezó esta experiencia de cultivar con el sistema de hidroponía. Bueno, la idea en realidad surge hace ya más o menos cuatro años atrás, empecé con un pequeño invernadero detrás de casa, hace ni unas pequeñas, empecé con el cultivo tradicional al principio, y bueno, investigando en internet, di con la palabra hidroponía, y así comenzó un poco el desafío, empecé a hacer pequeñas pruebas en Salloró para ver cómo era la técnica hidroponía, y así comenzó un poco el proyecto, la idea de este invernadero acá en Chosmalal. Claro, en principio hidroponía, la palabra lo dice, es producción sin tierra, sino a través de líquido, de agua, con nutrientes, ¿verdad? Claro, correcto. La palabra hidroponía, obviamente, que es hidro es agua, y bueno, y poña es trabajo. Se hace totalmente en agua, sin necesidad de utilizar la tierra, ¿no?, como se usa en un sistema tradicional. Claro. Y bueno, vos empezaste a estudiar, y te dieron asesoramiento, acompañamiento, desde el INTA, ¿y qué nutrientes son los que se incorporan al agua? ¿Cómo es el sistema en sí, Gustavo? Bueno, en realidad, todo lo que he hecho en este momento, lo he hecho particular por ahí, con el INTA no hemos tenido un acercamiento todavía, en realidad, estamos trabajando, conozco gente acá del INTA, pero bueno, como comenzó un desafío un poco particular, empecé yo a armarme el invernadero, a poder capacitarme, estuve, bueno, viajé a Bariloche a uno de los cursos internacionales que se dictó ahí en Bariloche, con gente, ¿no es cierto?, obviamente de productores de ahí de la zona, y con gente de Perú y México, que bueno, con más de 20 años de experiencias, la primera capacitación ahí pude lograr afianzar un poco la técnica de hidroponía, y así comenzó un poco el desafío, ¿no? Bueno, como vos decías, obviamente, es una técnica que solamente se utiliza el agua, que es totalmente, que esa agua, lo importante, que es un sistema sustentable, ¿no?, donde ahorrás el 90% del agua, porque el sistema que yo tengo, se llama el sistema NFT, ¿no?, en los caños, que por la foto que yo te mandé. Sí, sí, que hoy la estamos viendo. Claro, en ese sistema, lo interesante de todo esto es que yo tengo, obviamente, dos tanques de agua, y en ese sistema recircula, por cada uno de esos canales de cultivo, se le llama, ¿no?, la solución nutritiva, que son sales minerales esenciales para la planta, ¿no?, que es la que consume, básicamente, con un sistema tradicional de tierra, ¿no? Son sales minerales, son todos los minerales que la planta necesita, uno se los agrega a este tanque de agua, ¿no?, y una vez que se hace el riego por cada uno de esos canales, la planta consume realmente lo que necesita, y el resto vuelve al tanque de agua sin desperdiciar el agua, ¿no?, que es lo más importante. Claro, es formidable, porque además, obviamente, no necesitas que sea regado, no necesitas riego. Exactamente, en realidad, lo interesante también de esto es, si bien hay varios sistemas hidropónicos, ¿no?, pero bueno, dentro de los sistemas más eficientes, por decirlo de alguna manera, de alguna manera está este sistema, y después hay un sistema de raíz flotante. El sistema que yo tengo, como vos decís, las plantas yo te lo tengo automatizado, ¿no?, esto también como para tratar de ahorrar un poco de energía, el sistema arranca a la mañana temprano con un timer, y bueno, riga 15 minutos cada uno de los canales, y el resto del agua, bueno, como te decía, vuelve al tanque de agua, va circulando, exactamente. Es un sistema cerrado, ¿no?, yo lo tengo dividido por sectores, con dos tanques, un sistema cerrado sumamente eficiente, porque la planta realmente consume lo que necesita, por decirlo de alguna manera, el resto vuelve al tanque, y por eso es lo que es la lechuga que se produce, ¿no?, que es de muy buena calidad, y totalmente sana, porque eso es lo más importante, ¿no?, este sistema. Totalmente, ahí estamos viendo las imágenes, pero además, Gustavo, contame qué tipo de producción tenés, qué tipo de lechuga, qué otro tipo de hortalizas se pueden producir en este sistema. Sí, en realidad, en este sistema, por ahora yo estoy haciendo todo lo que es hortaliza de hojas, que, bueno, obviamente que lo que es lechuga, tengo una producción de más o menos 1.800 lechugas en producción, también lo importante, ¿no?, ¿cierto?, de este sistema, que vos, en un metro cuadrado, podés producir alrededor de 32 lechugas, y en un sistema tradicional podés producir nada más que 12 lechuguitas. Eso también es lo que tiene en este sistema, es tan eficiente, ¿no?, y bueno, y la verdad que hoy tengo, en la producción tengo esa cantidad de lechugas, y tengo, hago algo también de alguna otra hortaliza de hoja, que es cilantro, perejil, albahaca, chicoria, ¿no?, que también lo estoy de alguna manera implementando dentro del invernadero. Así que, como para darle un poco más de volumen, ¿no?, a lo que tengo ya en producción. Claro, le quiero recordar a la audiencia que estamos en Chosmalal, estamos hablando con Gustavo Tapia, que es productor de hortalizas en el sistema de hidroponía. Para quienes nos están acompañando desde la radio y no tienen la imagen, les cuento que tiene un invernadero importante, grande, donde hay una especie de cama de hierro, donde están los caños, que son caños de PVC, con un agujero de donde salen unas lechugas formidables. Es más o menos así, Gustavo, son de PVC los caños. Tal cual, como vos lo decís, Sergio, obviamente, los sistemas hidropónicos, en realidad, que, bueno, nosotros, este sistema va de alguna manera en auge, ¿no?, va creciendo acá en la Argentina. En realidad, el sistema hidropónico se hace, originalmente se hace en los caños cuadrados, ¿no?, en caños cuadrados, si vos ves cualquier video en YouTube o en algún lado en hidroponia, en otros países como Brasil, México y Perú, se utilizan caños cuadrados. Lo que pasa es que, bueno, al ser tan un poco más caros, ¿no?, esos caños, uno puede adaptar el sistema a estos caños de PVC blanco, normales, estos de sanitario, ¿no?, lo puede adaptar el sistema y tranquilamente se puede producir, como vos decís, una lechuga en cada uno de esos agujeritos, con la separación de 20 centímetros cada una de esas plantas, se puede producir, obviamente, esa calidad de lechuga que vos ves, que puede ver la gente en la imagen, en mi Face, ¿no? Pero sí, es verdad. Gustavo, en lo que es el control de plagas en un invernadero, ¿es similar a los invernaderos que utilizan la tierra? Sí, en realidad, lo más interesante y lo más importante de esto, que obviamente que uno, en particular acá en los sistemas, son muy parecidos, la gran diferencia que tiene en el sistema hidropónico, que hay muchas plagas que se dan en la tierra, que acá en el sistema, al tener una altura determinada, la mayor parte de los insectos no hacen el ciclo completo, como en la tierra. Sí, el insecto volador, por ahí, obviamente, se puede llegar a atacar, qué sé yo, alguno de los cultivos, pero lo más importante, en realidad, la hidroponia es, al tener, al estar muy bien balanceado, ¿no?, la planta, al tener toda la nutrición que realmente la planta necesita, no se infecta de ningún insecto, porque está bien nutrida la planta. La mayor parte de todos los insectos, tanto voladores como los que están en tierra, pueden afectar a una planta siempre y cuando que la planta no tenga, no esté bien nutrida, por decirlo de alguna manera. Pero este sistema, ser tan eficiente, ¿no?, permite eso, ¿no? Y yo como, de alguna manera, hago mucha prevención previo, ¿no?, para no tener que después sufrir alguna plaga, alguna cosa. Yo hago prevención, ¿no?, con infusiones, ¿no?, que eso es lo que yo aplico acá en Invernadero, porque obviamente siempre tengo esto y digo que esa verdura, obviamente, la come la gente, así que acá no usas ni pesticida ni químico. Como te decía anteriormente, al estar muy bien nutrida la planta, porque eso, más que nada, se le hidropoña, genera esto un producto de primera calidad y un producto que se puede consumir tranquilamente de caño, ¿no? Sacarla de ahí, te la comes, te la comes. Gustavo, me dijiste que utilizás infusiones. Infusiones, mira, yo en la actualidad lo que hago es que se usaba, hace muchos años atrás, nuestro abuelo, por decirlo de alguna manera, siempre utilizaban todo lo que es estas infusiones de ajo, ají, todas esas cosas que las preparaban, ¿no?, en litros de agua, ¿no? Totalmente. Llamaban a las plantas para prevenir, porque era prevención lo que se hacía en algún momento. Lo que pasa es que, bueno, en estos últimos años, lamentablemente por ahí, bueno, muchos productores en Argentina que producen muchas, en grandes cantidades, para poder lograr, ¿no es cierto?, eso es, ellos empiezan a aplicar otras cosas que, bueno, que después la termina comiendo el ser humano y, bueno, terminan haciéndote mal, pero en mi caso particular y que he visto algunos invernaderos hidropónicos, en realidad hacen eso, ¿no? Y después también lo que vos podés aplicar dentro de los invernaderos son plantas aromáticas, ¿no?, que esto te permite, cada una de esas plantas aromáticas te permite tener siempre el invernadero sin necesidad de que un insecto se acerque al invernadero. Yo tengo alrededor del invernadero dentro, tengo lo que es albahaca, lo que es menta, varias plantas aromáticas, tomillo, que me permiten, que me permiten ahuyentar el insecto. Entonces eso, también de alguna manera, este sistema, ¿no?, funciona todo como un ciclo, ¿no?, ahí adentro del invernadero, para no llegar a ninguna cosa de tener que tirar esas verduras, nada por el estilo. Totalmente. Por eso es totalmente, es tan eficiente el sistema hidropónico, ¿no? No, realmente, Gustavo, ¿por qué? ¿Pensás que este sistema, con todas estas ventajas que vos nombras, ¿por qué no se utiliza más masivamente? ¿Por qué no se lo conoce? ¿Por qué es caro para comenzar a producir? En realidad, como te decía anteriormente, esto, de alguna manera, en la Argentina va en auge, ¿no? Porque es más fácil por ahí, bueno, en la Argentina, por una cuestión de que en algunos lugares hay mucha cantidad de tierra, entonces se produce en un sistema tradicional, ¿no?, convencional. Pero la verdad que al principio puede ser que en cuanto a la inversión inicial sea un poquito cara, ¿no? Pero se puede tranquilamente, no necesariamente hacer este sistema que tengo yo, que es un sistema NFT con caño, hay otros sistemas que son un poco más, de menos valor, ¿no? Y que lo puede hacer cualquier persona en la casa, porque hay un sistema que se llama raíz flotante, que uno lo puede hacer con madera, ¿no?, con nylon negro, se usa una plancha de tergopol en la parte de arriba, ese se llama sistema raíz flotante, también la raíz queda sumergida en el agua, se pueden hacer cosas un poco más pequeños, ¿no? Y, bueno, y esto, ¿no?, que a medida que va en auge por ahí, esto de pensar que en algún momento esto va a ir aumentando, ¿no?, la cantidad de productores hidropónicos en la Argentina. Si bien hay, hay productores hidropónicos importantes en Buenos Aires, Córdoba, de hecho, en realidad, ahí mismo en... Ahí en Neuquén está Berzel, que es Ignacio Rizanzi, que tiene los invernaderos ahí arriba, también hace más de 15 años hidroponia. Y, bueno, como todo, lo que pasa es que tenemos que sacarnos un poco esto, ¿no?, de que, ¿cómo se llama?, de que los sistemas tradicionales son eficientes también, pero, bueno, esto no viene a cambiar, ¿no?, todo lo que se hacía anteriormente, sino que lo que hay que lograr es decir, bueno, ¿qué queremos hacer?, ¿queremos comer un producto de buena calidad?, ¿queremos comer algo saludable? Y, bueno, este sistema vino un poco para eso, ¿no?, acá a la Argentina, por decirlo de alguna manera. Claro. Gustavo, una serie de preguntas. Primero, ¿este sistema y el clima de Chosmalal te permiten producir todo el año? ¿Tenés una producción estacional? ¿Cómo es? No, lo interesante y lo bueno, por ahora, yo en realidad he producido todo el año. Obviamente que uno tiene que, a veces, en invierno, por ahí, el tema de lo que es hortaliza, de uno le cuesta un poco más, ¿no?, ¿cierto?, que crezca la planta, porque tiene que ver más, básicamente, con que hay poca cantidad de sol, ¿no? Claro. Pero este sistema vos podés producir durante todo el año, sin necesidad de, ¿cómo se llama?, de tener algún inconveniente porque no haya temperatura, el sol, pero se puede, bajo invernadero, bajo esta cubierta se puede producir tranquilamente, ¿sí?, sí, todo el año. Yo el año pasado tuve todo el año lechuga, verdura. Mirá vos, la otra pregunta, cuando uno empieza un emprendimiento de este tipo, tenés que ponerte a estudiar, tenés que capacitarte para producir, hacer el invernadero, producir, y después también tenés que aprender de marketing, de venta, tratar de vender el producto. Uno tiene que hacer todo en su nombre orquesta cuando está al frente de un emprendimiento de estos. Ahí te estamos viendo con, bueno, envases listos para la venta, con nombre H-Hidrox. ¿Te has tenido que encargar de todo esto? ¿Cómo está la venta? Sí, en realidad, obviamente, que lo que vos decís, tenés toda la razón. Por ahora, como esto, yo hace cuatro años que lo hago, pero bueno, de verdad, yo me encargo de todo eso, ¿no?, de la venta, la entrega, de la verdura en cada una de las... Porque acá yo trabajo con cuatro, con dos verdulerías y tres supermercados, ¿no?, donde me compran el producto. La verdad que obviamente que la gente rápidamente lo ve por la calidad y cómo va el envase, ¿no?, ¿cierto?, de ese producto. Y obviamente que lo compra. Al ver una lechuga, porque por ahí, lamentablemente, nosotros, la mayor parte de nuestras verduras viene de afuera y el tema es que las distancias por ahí se complican. Entonces, a veces uno quiere comer una verdura de calidad y por ahí eso no se logra. Pero bueno, uno tiene esa alternativa, ¿no?, de elegir un cultivo hidropónico que permite esto, ¿no?, comerlo sano y comerlo así en el momento. Siempre sostengo en esto, como te decía anteriormente, en épocas anteriores nuestros abuelos cosechaban la verdura y la vendían así como estaba cosechada, regada con agua nada más. ¿Qué te parece? Ese producto de primera calidad, ¿no? Y tenía un sabor que no se encontró más. La verdura hidropónica tiene exactamente lo mismo. Yo sabés que siempre le cuento a la gente y la gente que me ha probado mi verdura, mi verdura en particular, la lechuga, tiene color, tiene sabor y tiene olor. Logré esos tres aspectos que vos decís. Hacía muchos años que no se sentía eso. Yo no sentía el olor a una lechuga. Y cuando logré hacer mis primeras lechugas hidropónicas, digo, bueno, este es realmente el sabor de la lechuga hidropónica, ¿no? Y lo sano que está, porque es una lechuga que en sí, aparte, ¿no?, tiene una característica importantísima. Vos esa lechuga, vos te la podés llevar a tu casa, una planta de esa lechuga, la ponés en agua, ¿no? Y te dura siete días viva la planta. Claro. Sin necesidad de tirarla, vos la podés ir comiendo, deshojándola desde afuera hacia adentro y todos los días comes esa verdura, esa lechuga... Fresquita. Como si la estuviera sacada recién del caño de acá, de hidroponia. Claro. Esa es una gran ventaja que tiene la ventaja que tiene el sistema hidropónico, ¿no? Gustavo, otro tipo de producciones, tomate, pepino, morrones, que, bueno, tienen otra característica en su producción, ¿también se pueden hacer? También, en hidroponia se puede hacer lo que uno se imagine. Cualquier planta se puede hacer en hidroponia. Yo el año pasado, obviamente que estuve experimentando y haciendo lo que es tomate, morrón, hice pepino acá en mi casa, ¿no? Dentro del invernadero. Y la verdad que logré también una... No tenía mucha producción, porque pequeña, para ir viendo cómo se daba en este sistema. Un sistema totalmente eficiente, como te lo dije, un tomate de primera calidad, un morrón de primera calidad, te digo, con buen sabor, ¿no? Bueno, he probado, mirá, en este momento también tengo, estoy probando con un producto, con el rabanito, ¿no? Haciéndolo en sistema hidropónico. Y, bueno, la verdad que los sabores son especiales, ¿no? Mirá vos. Pero se puede hacer... O sea, en sistema hidropónico, de hecho, en realidad, hay invernaderos, ¿no? En Bariloche, que hacen también cultivo de flores, flores para consumo. Claro. Y también se puede tranquilamente hacer flores, ¿no? Para consumo humano, ¿no? Entonces, la verdad que se puede hacer lo que uno se imagina en el sistema hidropónico. Realmente espectacular, Gustavo. Bueno, tenemos muchos saludos. Julio Prieto, de allí, de Chosmalal. Gachi Cabrera, también, de Chosmalal. Qué buen proyecto. Felicitaciones y éxitos. Isidro Belver, desde Winganco. Isidro Belver, sí, sí. Felicitaciones, Gustavo. Hoy pregunta, Isidro, ¿andará con agua de lombro y compuesto? La verdad que, bueno, en realidad, en eso, yo estuve analizando, una de las capacitaciones que tuvimos, que hice en todas las que he hecho, en realidad. Lo que pasa es que hay varios, varias minerales que el compuesto, el lombro y compuesto, no lo tiene. Claro. Entonces, vos, hay que lograr, en realidad, tener todos los minerales necesarios para que la planta se desarrolle de tal manera y con un equilibrio. Claro. Entonces, ese producto, específicamente, hay varias cosas, hay varios sales minerales, hay varios componentes que no tiene. Entonces, uno, obviamente, que lo puede aplicar a un sistema. Lo que pasa es que, por ahí, para no tener una deficiencia, en cierto, en la planta, hay que agregarle otras cosas más, en realidad. Por eso, el sistema hidropónico utiliza sales, ya que viene específicamente con todos los minerales necesarios que la planta necesita. Aparte, uno también se pide el análisis del agua, ¿no?, de la localidad. Yo, por ejemplo, estoy formulando mi propia solución nutritiva. Entonces, uno hace, de acuerdo al análisis de agua de cada localidad, puede hacer, ¿no es cierto?, un balance y después agregarse a los tanques. Pero sí, en realidad, el lombro y compuesto se puede utilizar. Lo que pasa, ya digo, hay que ver el tema de que no tenga una deficiencia la planta, porque la planta realmente necesita 16 minerales. Claro. Y esos 16 minerales tienen que estar presentes. Por eso, a veces, uno en un sistema tradicional, ¿no?, que a veces vos tenés un inconveniente con alguna planta, por X motivo, seguramente debe tener alguna deficiencia la planta o le debe faltar algún mineral. Entonces, por ahí hay que analizarlo. Yo sé que hay muchos que lo quieren hacer, pero bueno, en este sistema hidropónico no se podría utilizar el lombro y el lombro de compuesto. Gustavo, las últimas dos preguntitas. Primero, una mía. Una semilla, ¿se consigue, es la más común o es una semilla especial para hidroponia? En realidad, yo siempre, lo más importante es, o sea, se tiene que utilizar una semilla de primera calidad también, porque eso es importante para poder lograr un producto de primera calidad. No quiere decir con esto que se pueda llegar a utilizar una semilla. Yo, al principio, utilizaba semillas orgánicas, porque hay semillas peletizadas y las desnudas, ¿no? Yo utilicé y compré, bueno, alguna semilla desnuda. Hay que también ver la variedad que se puede llegar acá en la zona, porque hay variedades que por ahí cuesta un poquito más, ¿no?, que se den. Pero sí, la semilla sí es un factor también importantísimo dentro de estos sistemas, ¿no? Se tiene que utilizar una semilla de primera calidad para lograr un producto de primera calidad. Que en la Argentina hay muchas semillerías, ¿viste?, que te venden semillas de primera calidad, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Sí, hay que buscar una semilla de primera calidad y eso te permite, en este sistema, bueno, lograr un producto de primera calidad, como te lo dije al principio. Bueno, acá Isidro Belver vuelve a preguntar, ¿dónde se consiguen las sales en Chosmalal? Debe haber ahí a disposición y si no aquí en Neuquén, ¿verdad? Exactamente. En realidad yo las sales las compro en Buenos Aires, ¿no?, porque obviamente todavía acá en Chosmalal, como, bueno, soy el único que hago el sistema hidropónico, yo por ahora estoy preparando mi propia solución y lo trabajo para mi invernadero, pero las sales se pueden conseguir por internet, ¿no?, se pueden conseguir en Buenos Aires, en internet, en Mercado Libre, se puede utilizar porque en realidad las sales minerales que se venden en internet son para productos muy pequeños, estándar. Yo, como tengo un invernadero un poco más grande, yo trato de bajar un poco los costos, ¿no?, porque no son, claro, no son tan caras, pero al producir de esta manera, 1.800 lechugas, ¿no?, en este sistema uno tiene que tratar de bajar un poco los costos. Entonces, ¿qué he logrado yo con las capacitaciones? Lograr hacer mi propia solución nutritiva para mi propia agua y para lo que yo estoy haciendo acá en Chosmalal. Entonces, eso me permite por ahí comprar las sales por separado y después hacer todo el producto, o sea, la solución acá en Chosmalal, porque tengo tanques de agua ya preparados para hacer estas pequeñas dosis que se le echan a los tanques que hacen el riego, ¿no? Bien, aquí Esteban Rojas, desde Plotier, pregunta si hay alguna página donde se pueda comunicar con vos. Bueno, yo supongo la de Facebook, que es Gustavo Tapia, pero además, ¿tenés alguna otra? Sí, tengo la página de Facebook, como Gustavo Tapia, y si no como Hidro GT, que se llama, no es cierto, la marca de la producción mía, Canchosmalal, y en Instagram también me pueden ubicar así como Hidro GT o Gustavo Tapia, me pueden ubicar ahí, ¿no? Y ahí tengo, voy subiendo fotos, voy, sin duda me pueden llamar, y bueno, mi celular, si lo puedo dar, no hay problema, también se pueden comunicar conmigo, yo siempre estoy atento a comentarle, a hablar con la gente, a explicarle, a incentivarlo, a hacer que quiera comenzar con un sistema hidropónico, yo siempre digo lo mismo, mientras más seamos en este país hidroponistas, mejor, porque como vos viste, Sergio, la calidad de la verdura es realmente inimaginable, ¿no? Así es, realmente hermoso. Y la verdad que, sí, yo siempre estoy atento, mi número de teléfono, si usted lo quiere pasar o pasárselo a la gente que me quiera llamar, siempre estoy, he recibido escuelas, instituciones, hemos estado acá en Canchosmalal con gente que está muy interesada, lo que pasa que justamente en marzo pasó todo esto de la pandemia y no hemos podido lograr que visiten el invernadero, pero sí, sí, siempre estoy al pie del cañón, como quien dice con el teléfono, para hablar con la gente, asesorarla, y que bueno, que de alguna manera me pregunten todo lo que sea necesario, no hay drama. Gustavo Tapia, te agradezco muchísimo, me tengo que ir a Andacoyo para hablar con Hernán Machado, te agradezco realmente mucho que hayas compartido toda esta experiencia con nosotros, y además te felicito por esto de avanzar hacia nuevas formas de producción, más sanas, y experimentando, y dando a conocer que sí se puede hacer. Así que, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Erika, para vos y para toda tu audiencia. Bien, así estábamos en Chosmalal con Gustavo Tapia, este hombre que produce hortalizas, verduras en forma de hidroponía, con el sistema de hidroponía a través de la utilización del agua con nutrientes, básicamente con sales. Realmente hermosa la experiencia en Chosmalal.